En fin, eso lo dirá, si se hay amnistía lo dirá el Tribunal Constitucional, ¿estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo lo primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto, eso se lo recordé aquí la última vez que estuvo. Estoy en desacuerdo con esa sentencia. Eso es un hecho, como diría usted, es un fake, presidente. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No, estoy en desacuerdo, lo he dicho mil veces. Entonces, contuve la expresión y he dicho muchas veces... Lo primero que dijo el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia del estatuto fue que usted estaba contento y satisfecho. Sí, 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 sí. Yo hice una declaración institucional de prudencia. No me haga fakes. Pero creo que es suficientemente lo cuente. Es que la hemeroteca está ahí, presidente. Suficientemente lo cuente en la hemeroteca que me he pronunciado en desacuerdo. Porque el 95% de los artículos fueron declarados constitucionales. Usted compareció ante la prensa de la compañía de Tony Blair. Y acabo de explicar. Y acabo de explicar. E hizo uno de sus vaticinios. Y acabo de explicar. El vaticinio fue, en cuanto pase el ruido de estos primeros días, la sentencia del Tribunal Constitucional quedará como un hito. Porque pone el punto final al proceso de autogobierno en Cataluña y lo blinda. Y todos los partidos así lo reconocerán. O sea, que no me diga usted ahora que desde el principio estaba usted en desacuerdo con la sentencia. Porque no es verdad. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Perdóname. Pues entonces, una de dos. Perdóname. O nos mintió o cambió de opinión. Hice una declaración intentando la contención y la prudencia. Porque sabía muy bien cuál iba a ser la reacción. No me la temía. Y fue la que fue. Y fue inevitable, debo decir, que yo intenté esa reacción para prudencia y contención. A partir de ahí, creo que ha sido... Si la Meroteca me habrá escuchado, en fin, todos los ciudadanos discrepar de esa sentencia. Pero a la vez. No, no. Lo importante. A posteriori. Lo importante. Cuando el PSC hizo suya la tesis independentista de que el problema era del Tribunal Constitucional. Saben todos mis colaboradores. A posteriori, presidente. Todos saben, y lo sabía muy bien el Tribunal Constitucional, porque... Que dice usted que se ha estudiado un poco la sentencia. Si la última vez que estuvo en este programa, en este programa, usted pretendió convencerme a mí de que la sentencia al Constitucional había modificado el preámbulo del estatut. Sí, es cierto. No, es cierto que no lo modificó. Es cierto que no lo modificó. Ah, pues menos mal. Correcto. Fake. No, sí. No, no. Perdóné. Correcto. No, no, digo fake en el 19. Yo le decía que no lo ha modificado y este que sí. Fue un error. Como ahora me dice que sí a la... No se precipite. Fue un error. Un error que no tiene cualquiera. Han pasado cuatro años. Que no tiene cualquiera. Bueno, al final. Bueno, al final.